Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de septiembre de 2020 y esto es La Contra Crónica. En poco más de un mes, el 15 de octubre, como muy tarde, quiere Boris Johnson tener listo el acuerdo con Bruselas para cerrar de una vez el Brexit, que aunque parezca mentira a estas alturas todavía no está cerrado del todo. Sí, ya sé que muchos piensan que esto se ha acabado, pero no se ha acabado, debería acabarse este año, a final de año. El Reino Unido salió formalmente de la Unión Europea el pasado 31 de enero, pero aún continúa vinculado a sus socios comunitarios en espera de que se firme un nuevo acuerdo, de acuerdo ya que defina los nuevos términos de relación entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Se habían dado al principio 11 meses para llegar a este acuerdo, es decir, desde febrero hasta final de año, justo hasta el día 31 de diciembre, pero en febrero Johnson quería terminar con este asunto cuanto antes. Ya sabemos este hombre lo temperamental que es y decía que si no estaba el asunto resuelto en el mes de julio, es decir, hace ya un par de meses, él se levantaba de la mesa y se iba. Quería dejarlo todo concluido a mediados de verano. Sobrevino entonces en la pandemia que ha afectado muy severamente al Reino Unido, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. El país de hecho es el cuarto del mundo en número de fallecidos por millón de habitantes tras Perú, Bélgica y España. La economía británica, entre tanto, pues no está en su mejor momento, está cerca de su peor momento. De hecho ha entrado en recesión, una recesión que parece profunda. Es de hecho la peor recesión en más de 40 años, desde los años 70. Se teme además que esto se termine transmitiendo al desempleo en cuestión de unos pocos meses, todavía no lo ha hecho, gracias a estos programas de apoyo al empleo. Se teme que el desempleo en el peor de los casos escalea por encima del 9 o incluso del 10% y se mantenga así mucho tiempo. Johnson sabe que su principal problema va a ser ese y ha anticipado que el próximo mes acabará con los programas de apoyo a los empleos, lo que en España llamamos ERTE, es decir, expedientes de regulación temporal de empleo para poner la economía a funcionar cuanto antes, porque sabe que mientras toda esa cantidad de trabajadores estén en su casa recibiendo parte de su salario, pues la economía no se podrá reconstruir. Ahora bien, sobre el papel suena bonito, sobre la realidad podría ser algo mucho más feo. Hace ya cosa de tres meses, a mediados del mes de junio, Boris Johnson prometió ponerse con lo del Brexit cuanto antes. Acababa de salir el Reino Unido de las cuarentenas y de todas las limitaciones que se habían impuesto a la población por el tema este del coronavirus y quería dejarlo todo resuelto pues antes de que terminase el verano. Esa era su idea. Dijo que esto lo en julio y si no era en julio, pues sería en agosto. La idea de hecho era anterior, como os he comentado antes. La idea era haberlo finiquitado en marzo, es decir, haber puesto ya, haber negociado el acuerdo entre marzo y abril. Pero bueno, apareció el COVID de por medio y bueno, que sostuvieron algunas reuniones. Este tema ya lo hemos visto aquí en la Contra Crónica, en episodios anteriores. Bueno, el tema del Brexit yo creo que es de los temas que más se ha tratado aquí en la Contra desde el año 2016, porque el Brexit fue el mismo año que nació este programa. Este programa nació en febrero, pues el referéndum del Brexit fue en el mes de junio. Bien, esto lo vimos hace, no sé si un par de meses, que os lo contaba, estas reuniones que estaban teniendo, bueno, algo más, esto que os lo contaba en mayo más o menos, estas reuniones que estaban teniendo entre los británicos, el equipo negociador británico y el equipo negociador europeo. Pero claro, como no se podían ver, pues no había manera de viajar y aviones y además tenían que ellos predicar con el ejemplo y si prohibían a la gente salir de casa, pues los primeros en no salir de casa deberían ser ellos. Así que tuvieron estas reuniones por videoconferencia. Pero claro, aquello no era plan. Por videoconferencia es muy difícil cerrar un acuerdo de semejante envergadura, con tan ambicioso, no se terminaban de poner de acuerdo, tenían además pues los problemas propios Lost in Translation, que sucede cuando dos personas hablan en inglés, pero una de ellas no es nativo en inglés. En definitiva, tampoco pueden hacer apartes, pueden hacer corrillos, estas cosas que suceden cuando se está negociando un acuerdo de cualquier tipo y que fuera de la mesa de negociaciones se discute mucho más que encima de la mesa de negociaciones. A menudo a la mesa de negociaciones se llega ya con el acuerdo más o menos cerrado. La cuestión es que lo dejaron ahí, pero aunque esto habría que esperar al final de la cuarentena, y efectivamente la cuarentena se terminó. El tema es que quedan sólo dos meses de verano y todo a estas alturas sigue igual, más o menos igual. Se ha avanzado muy poco e incluso el equipo negociador europeo dice que no sólo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en esta historia. Es decir, que las cosas están peor de lo que estaban allá por el mes de marzo. Esto ha ocasionado que los británicos se pongan a la defensiva. En definitiva, un asunto que debería estar si no cerrado por completo ya en el mes de septiembre, si completamente encarrilado, lo óptimo de cualquier manera sería que el acuerdo lo firmasen ahora. Es decir, en estas fechas, si no en el mes de septiembre, pues que lo firmasen en octubre o incluso que hubiese quedado listo para la firma ya a lo largo del verano. Pero bueno, entre el coronavirus y que son dos partes que no se ponen, no están dispuestas a ponerse de acuerdo, el resultado pues es que estamos a 8 de septiembre y la casa está sin barrer. No se han puesto todavía, no se ha abierto una nueva ronda de negociaciones, se abrirá la semana próxima, se reanudarán estas conversaciones en Londres y la verdad es que la cosa no pinta muy bien. De hecho, yo diría, y esto ya es una apreciación subjetiva mía, que la cosa pinta bastante mal. Michel Barnier, el negociador jefe de la Unión Europea, ha dicho que no se ha hecho casi nada y que lo poco que se ha hecho ha sido para echar marcha atrás. Es decir, que está en una posición peor que en el mes de febrero o marzo. Y que bueno, que el asunto, en el mejor de los casos, está por negociarse todo. Así que yo no sé, pero creo que un acuerdo antes de fin de año es poco probable. Y Michel Barnier, el negociador jefe, también cree que es muy poco probable. Por lo que habría que ir de cabeza o a una prórroga, es una posibilidad, no está contemplada, pero bueno, no dejan de ser ellos quienes ponen las normas, así que pueden empezar a contemplarla sobre la marcha, o directamente a que se salga sin acuerdo. Que a partir del día 1 de enero, el Reino Unido haya salido de la Unión Europea y no haya pensado en reconectarse de nuevo para ciertas cosas. No sería propiamente un hard Brexit, tal y como el que se temía hace 5, bueno, algo más, 10 o 12 meses. 5 meses ya estaba la cosa resuelta. ¿Cómo sería el que se temía? Más o menos por estas fechas, pasará un año. Más o menos, no. No sería un hard Brexit de esa dureza, pero sí sería un problemón. Un problemón tanto para los británicos como para el lado comunitario. Bien, la fecha límite la conocemos, es el día 31 de diciembre, pero vamos, el acuerdo debería estar firmado antes, mucho antes, no sé, como mínimo un par de meses antes, a principios de noviembre, como muy tarde. Entre otras cosas, para que las empresas y la administración tengan tiempo de adaptarse a lo que se acuerde, que, en fin, estos acuerdos son larguísimos, tienen mil puntos y apartados y demás. Las empresas tienen que tenerlos en cuenta y también la administración y deben tomar las medidas pertinentes. A mí dos meses me parece poco, pero bueno, querían que esto fuese rápido y se dieron solo 11 meses, quizá hubiera hecho falta algo más. El nuevo acuerdo tiene además que ser ratificado por todos los países miembros de la Unión Europea. Son 27, no son 2 ni 3. Es decir, todos tienen que pasar por la mesa, leerse completamente el tratado y estampar su firma. Esto puede parecer fácil, pero no lo es tanto. A ver, no estamos hablando de 4 o 5 folios en DIN A4 con un par de anejos, no, no, en absoluto. Estamos hablando de algo mucho más largo y más pesado, pues de un documento con cientos de páginas, no sé cuántos cientos, pero desde luego lo suficientemente largo para que sea completamente infumable y necesites a especialistas para estudiarlo, y de lenguaje técnico, por supuesto, sobre el que más de uno querrá hacer modificaciones. Basta con que de los 27 países de la Unión Europea, solo uno ponga pegas para que la cuestión se dilate una semana, dos semanas o incluso más. No digamos ya si en lugar de ser un país el que pone pegas, pues son 3 o 4. A partir de ahí que además se contradicen entre ellos. En principio entiendo que todo lo que se esté negociando, Bernier lo que esté negociando, mantiene informados a todos los socios de la Unión Europea. Es decir, que no les va a presentar un documento de nuevas y toreadlo vosotros. Y cuando hayáis terminado, pues me decís dónde he puesto mal las banderillas. No. Entiendo que cada vez que ponga una banderilla tendrá que informar a los socios, habla en su nombre a fin de cuentas, que acaba de poner una banderilla. Bien, en definitiva, que esto debería estar listo para principios de noviembre. Y digamos que tiene que estar listo para principios de noviembre si lo que pretenden es respetar la fecha. Y para eso falta muy poco tiempo. Para eso faltan solo pues 8 semanas, más o menos. Si estamos a principios de septiembre, bueno, ya no estará a principios. Estamos a día 8. La pregunta, por lo tanto, aquí sería si puede o no puede alcanzarse ese acuerdo. A ver, sí, por poder, podría alcanzarse ese acuerdo. Solo faltaba. Cosas peores han hecho. Recordemos el año pasado, el último trimestre, lo que fue con esto del Brexit. Que si sí, que si no. Los problemas que hubo, que bueno, que hubo, que se buscó Boris Johnson en su país con el Parlamento. Y a pesar de todo, se consiguió llegar al acuerdo. Es cierto que hubo que ceder. Especialmente tuvo que ceder el Reino Unido. Pero bueno, hubo elecciones. Recordad que esto fue el día 12 de diciembre, si mal no recuerdo. Elecciones en el Reino Unido que Boris Johnson ganó por mayoría. Pero bueno, ahora mismo, no sé, yo lo veo complicado. Más aún en el plan que están. En el plan que están de dilatarlo todo. Lo van dilatando desde el mes de marzo. Cierto es que lo del coronavirus no se lo esperaban, pero aún así. Luego está la cuestión política. Que yo creo que es la que realmente tiene esto parado. Las cuestiones técnicas, vale, es una pesadez negociarlas y sacarlas adelante y acordar puntos, etc. Pero no dejan de ser cuestiones puramente técnicas. Aquí yo creo que el parón es político. Tenemos por un lado la cuestión irlandesa, que no ha quedado del todo cerrada. Y es algo la comisaria jefe de Unión Europea. Lo recordaba ayer a través de Twitter, que por ahí no iban a pasar. Metió el cazo. Dijo, bueno, pues sí, por si acaso. Por si acaso estaban pensando en sacar esto o utilizar esto como comodín. Pero no es la única cuestión. Hay aparte de esa otros dos escollos. Por un lado, tenemos el tema de la pesca, que supongo que habréis escuchado. Por otro, los subsidios a empresas públicas. Subsidios y ventajas regulatorias. Que vienen a ser básicamente lo mismo, porque una regulación favorable te mete dinero del bolsillo y una regulación no favorable te saca dinero del bolsillo. Es una subvención encubierta. Una regulación que esté hecha en una dirección o en otra dirección. Bien, en eso no sé. Ninguna de estas dos cosas se terminan de poner de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya no lo hicieron hace un año. Esa es la cruda realidad. Dejaron ambos asuntos en el aire y dieron una patada al balón para encontrárselo más adelante. Eso es lo que hicieron en octubre del año pasado. Bueno, estos temas son problemáticos, así que vamos a dejarlos aparcados. Y dentro de unos meses, ellos no pensaban que iba a ser en septiembre de 2020, sino en marzo o abril de este año, ya nos lo volveremos a encontrar, a pesar de que nuestras posiciones ambas son enconadas y veremos el modo en el que salimos de esta. Pero el balón, al que golpearon hace un año, lo tienen ahora mismo en los pies y no quieren jugarlo. O no parece que quieran jugarlo. Que la pesca suponga un escollo, ya sé que parece sorprendente, pero supone un escollo. La verdad es que es un poco de chiste, si os soy sincero. A ver, el sector pesquero supone menos del 0,1% del PIB británico y europeo. Vale, es cierto que en ciertas zonas costeras, especialmente de, bueno, de la costa española, así de más lejos, del norte de España, o de ciertas zonas de la costa atlántica francesa, también, en parte, aunque no es un sector estratégico, ni muchísimo menos de la economía británica, pero más allá de eso, no es algo que aporte demasiado al PIB de conjunto. En España, en países como España, que comemos mucho pescado, no olvidemos, el sector pesquero sí es más importante, pero en el conjunto europeo no lo es. No olvidemos que hay una buena parte de países en Europa que no tienen acceso al mar, o que tienen acceso al mar muy limitado, es decir, que no es, no se les puede denominar, ni muchísimo menos, países marítimos. Léase, por ejemplo, Polonia. Sí, bueno, tiene una fachada marítima en el Báltico, pero no podemos hablar de los polacos como grandes marineros. Bien, como este, pues sucede lo mismo con otros. Así que, aquí, en esto de la pesca, lo que tenemos, creo yo, es algo más propagandístico. Me explico. En la campaña del Brexit, de esto han pasado ya más de cuatro años, se empleó este tema de los pescadores, los que siguieseis la campaña, lo recordaréis, se empleó de manera muy intensa, como un recurso a favor del Brexit, recurso nacionalista. No tanto por el pescado en sí, que los británicos comen poco pescado, cualquiera que conozca aquel país lo sabe, desde luego infinitamente menos de lo que hacemos los españoles o los portugueses, como por el control de las aguas. En los países continentales, como, no sé, como hay muchísimos que hay en Europa, que son puramente continentales, que tienen poco o ningún acceso al mar, esto puede chocar. A los alemanes les choca, obviamente. O digamos a los austriacos o a los checos, ¿no? Una barbaridad. Pero claro, esto no sucede lo mismo en el Reino Unido. Es uno de los países que más línea de costa tiene del mundo. Estamos hablando de 12.000 kilómetros tiene el Reino Unido de costa. España tiene 5.000, siendo una península y teniendo dos archipiélagos bastante grandes. Alemania unos 2.000, más o menos. Bueno, además de eso, el Reino Unido es un país que se precia, en su himno oficioso, que es el rule britannian, de gobernar sobre las olas. Caray, en un lugar así decir que somos los dueños de nuestras aguas, tiene mucho gancho propagandístico. Pero el problema yo creo que no es ese. Con este podrán salir con un acuerdo de mínimos que en el que queden bien ambas partes, a fin de cuentas, no deja de ser propaganda, no lo olvidemos. Y de la misma manera que creas una propaganda, pues creas la contrapropaganda. Yo creo que el problema central ahora mismo y por hoy son las ayudas a las empresas públicas. Las ayudas públicas a las empresas, perdón. Es decir, ya vía la regulación, como os decía antes, o vía dinero, subsidios, vamos. Johnson sabe que la Unión Europea no tiene más que abrir el grifo de las ayudas directas o indirectas a ciertos sectores de la economía para que ese mismo sector en el Reino Unido pierda competitividad en el acto, teniendo en cuenta que es un país tan cercano y tan imbricado económicamente con el resto de Europa. Y eso es lo que teme Bruselas, eso mismo. Es decir, que el Reino Unido rebaje la regulación, la suavice, por lo menos, y baje los impuestos selectivamente. Eso es una manera de bajar los impuestos a un sector o a una industria. Es una manera muy directa de ayudar a una empresa o a un montón de empresas. Basta con que toques el IVA a la restauración y automáticamente estás ayudando a ese sector y le estás ayudando mucho. Es un modo, digamos ya, si cambias ciertos puntos de la regulación, que es espesísima. Y esto es lo que temen en Bruselas y lo temen desde el mismo momento en el que se votó a favor del Brexit. Es decir, piensan que si ellos ya pueden navegar por libre, pueden también convertirse, como les gusta decir a los partidarios del Brexit, en una especie de Singapur gigante y septentrional, en el que mediante impuestos más bajos y regulaciones más suaves puedan competir abiertamente con los países del continente europeo. Esto evidentemente en Bruselas lo ven, lo ven en Berlín, lo ven en Roma, lo ven en París, en toda Europa. Esto succionaría a muchas empresas y se las llevaría directas hacia el Reino Unido. Aquí Johnson lo que juega es la carta del choque insalvable. Es decir, o se hace lo que yo digo, o me voy, o me levanto de la mesa. No es la primera vez que lo hace. Esta es su técnica, que a estas alturas a Boris Johnson no le conozcamos. Llevaba ya más de un año en el poder en el Reino Unido y además antes de eso había sido alcalde de Londres y un tipo especialmente polémico y ruidoso y ministro. Pero él siempre opera de la misma manera. Juega esto, a esto no hay manera de llegar a uno más como es gracioso y es un tipo simpático y carismático, pues tiene una manera de transmitírselo a sus propios ciudadanos muy efectiva. Esto es lo que hay y si no aceptáis, pues nada, portazo, me levanto, tiro la silla y además os culpo porque no habéis estado a la altura. Es decir, que si fracasa puede culpar a la Unión Europea de ser unos obstinados y de querer subsidiar a mastodontes industriales o a sectores que están en las últimas y que si no es mediante estas ayuditas, pues quebrarían. Es decir, ya mediante dinero en efectivo y ya mediante regulaciones, que ambas son, en el caso de los subsidios del dinero en efectivo, son subsidios directos y de la otra manera indirectos. Es decir, es meter o quitar dinero del bolsillo a los agentes económicos. Eso de cualquier modo, en el caso de que lo hiciese, que es una posibilidad, a mí me parece más, pues estas maneras que tiene Boris Johnson de negociar, es un modo, tiene algo de Donald Trump, no sé si lo ha aprendido de él, pero desde luego sí que se inspira en él. Esto le pondrían aprietos a corto plazo si lo hiciese, si lo llevase a la práctica, si esas amenazas las convirtiese en algo real. Sin acuerdo, el Reino Unido pasaría a ser un país plenamente extracomunitario, como Rusia, por ejemplo, o Turquía. Bueno, Turquía tiene un acuerdo, un acuerdo muy bueno con la Unión Europea, así que pasaría a estar más lejos de la Unión Europea todavía que la propia Turquía. Pero eso, estar fuera de la Comunidad Europea, ya sabes lo que te implica. Te implica una carga de aranceles importante, carga de aranceles con la que no contabas y que, por supuesto, te va a ocasionar papeleo administrativo, colas de camiones en la aduana, problemas en la cadena de suministro de las fábricas y un larguísimo etcétera. Esto, evidentemente, le ocasionaría problemas. Problemas en casa, quiero decir. Y así durante meses. La cosa, evidentemente, no sería eterna, pero sí habría meses de problemones y tendría algunas sesiones en la Cámara de los Comunes para de estas infartantes y la prensa le atacaría. Los laboristas podrían cebarse por la improvisación y la arrogancia de Johnson. Y luego, dentro de su propio partido, también podría encontrar problemas, aunque en el caso inverso, es decir, en el caso de Queceda. En el Partido Conservador ya se sabe, a poco que se conozca un poquito la historia de ese partido en el Reino Unido, allí siempre tienen los cuchillos afilados y listos para degollarse, si vienen maldadas. Ahora mismo están tranquilos porque ganaron las elecciones de diciembre y tienen más poder que nunca. Bueno, no que nunca, pero más poder desde luego que hace un año. Bien, estos le atacarían en el caso de Queceda ante Bruselas. Que en el caso de Queresista y de un portazo, pues ahí los de la línea dura no tendrían, estarían autorizados moralmente para criticarle. Vamos, que haga lo que haga, se le van a presentar problemas en el interior. Es decir, que tiene que navegar entre estos dos farallones, con además una situación económica que deja mucho que desear por culpa de la pandemia. Pero bueno, Johnson está seguro de que la economía rebotará con fuerza, la economía británica por lo menos, y lo hará además dentro de unos pocos meses. Tan pronto como esté lista la vacuna y los tratamientos antivirales. Es que en ese momento, pues la crisis era en forma de V, y además una V con muy poquito ángulo, con un ángulo muy cerrado. Y dentro de unos meses, no solo no estarán mejor que ahora, que por supuesto, sino que estarán incluso mejor que antes de la pandemia. Es decir, mejor que en 2019. Esta es un poco el cuento de la lechera, que tienen el propio Boris Johnson y sus ministros. Están con esa historia, la cosa tiene parte de fundamento y otra parte de puro pensamiento ilusorio, en el que caen todos los políticos del mundo. Es decir, lo que ahora mismo no quiere hacer es gastar más de la cuenta, por si acaso. Él carece del apoyo financiero de Bruselas. No le va a llegar dinero, como va a llegar a otros países, España, Italia, la propia Alemania, la Francia, miles de millones, muchos de ellos sin ningún tipo de necesidad de volverlo, sin retorno. Y luego tiene el Banco de Inglaterra, sí, ¿vale? Pero el Banco de Inglaterra no puede flexibilizar tanto como el Banco Central Europeo. A ver, por poder puede hacerlo, pero machacando a la libra. Y eso es algo que simplemente no se puede permitir. Así que una de las decisiones que ha tomado, con la que empezaba el programa, es suspender los expedientes temporales de regulación de empleo en octubre. Bueno, lo que nosotros llamamos aquí así. Que en el Reino Unido cubren aproximadamente, si es el 80% del salario, y que cuestan una fortuna al Estado. Allí el programa se llama exactamente en inglés Job Retention Scheme. Es decir, esquema de retención de los empleos. Y ha llegado a pagar algo así como 9 millones y medio de trabajadores británicos a lo largo de los últimos meses. Con un coste altísimo, evidentemente. Lo tengo aquí apuntado. Más de 40.000 millones de euros hasta la fecha. Sin este cordón umbilical, muchas empresas, si se suspenden los ERTE, para que lo entendamos los españoles, los ERTE británicos, en este caso, muchas empresas tendrán que despedir a sus trabajadores. Porque sus ingresos no le permiten mantener las plantillas. Simplemente, mi ingreso, mi cifra de negocio actual es un 40, un 60% inferior a la que tenía antes de marzo, o antes de la pandemia. Y, por lo tanto, no puedo tener como mi cifra de negocios inferior, no puedo mantener tantos empleados. Esta es una operación arriesgada, bastante, que solo funcionará de verdad si el rebote es muy acusado. Es efectivamente en esa V que pretenden. Si es así, los trabajadores, pues evidentemente no tardarán, el Estado británico se ahorrará un buen dinero, y, es decir, dejará de endeudarse, o se endeudará menos, y los trabajadores no tardarán en encontrar otro empleo, en nuevas empresas, otro empleo dentro de pocos meses, en nuevas empresas, o en las mismas empresas que han sobrevivido, y que pueden, de nuevo, volver a expandir sus plantillas. Pero, claro, esto es una hipótesis. Podría suceder la contraria. ¿Qué sucederá si el rebote se retrasa? ¿O es mucho más suave de lo que Johnson cree? Bueno, en ese caso, buena parte de los que están hoy acogidos al Job Retention Scheme este, pasarán a la cola del paro. El desempleo en el Reino Unido está en mínimos, es cierto, mínimos históricos, al menos de los últimos 50 años. En marzo era del 3,9%, y, bueno, ahí se ha mantenido en torno al 4% hasta ahora, gracias, entre otras cosas, a este programa. A ver, no despiden, porque el Estado corre con la misma, según cálculos de J.P. Morgan, la conclusión de este programa, del Job Retention Scheme, supondría 1.800.000 despidos, de golpe, vamos, que llegarían en el curso de unas pocas semanas, lo que llevaría la tasa de desempleo al entorno del 9%, es decir, por ponerlo en perspectiva histórica, seis décimas por encima del 8,4% que tenía el país en diciembre de 2011, cuando tocó techo tras la crisis financiera, la crisis internacional. La economía británica, la economía británica, esta es una economía muy ágil y muy dinámica, y existe un gran espíritu de empresa en el país, pero claro, el golpe sería doble y llegaría de una vez, en muy poco tiempo. En enero el país se encontraría con problemas en las aduanas, y teniendo que enfrentar aranceles con su principal socio comercial, y luego con problemas en las oficinas de empleo. Vamos, un panorama aterrador que podría derivar en un invierno del descontento, para el que va a necesitar Boris Johnson toda la suerte que le ha acompañado hasta ahora. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Miguel de Vigo, que pregunta por los conspiranoicos. Hola Fernando, me encanta tu programa, felicidades, porque realmente me aporta mucho, a nivel personal. Quería hablarte sobre los conspiranoicos, y la gente que cree en teorías absurdas, absurdas a mi juicio, porque yo fui uno de ellos durante muchos años. seguía todos los charlatanes del misterio, y estas cosas. Y ahora, a la luz de todas las manifestaciones de negacionistas del coronavirus, gente que cree que la vacuna traerá consecuencias muy malas, de que les controlarán la mente, de que les meterán el chip 5G, me indigno conmigo mismo por haber sido tan estúpido. Ni que decir tiene que esa es la época en la que el comunismo era mi religión. Votaba a Pablo Iglesias y todas estas cosas. Yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿qué es lo que lleva a una persona a creer en teorías conspirativas, a seguir a charlatanes, y a tener esa clase de ideas peregrinas? ¿Quizás una mezcla de ignorancia y necesidad de pertenencia a un grupo? ¿Alguna necesidad de distinguirse de los demás? ¿Formar piña, formar tribu? Pues no sabría decirte muy bien, Miguel. A ver, supongo que cada uno tendrá sus motivaciones para haberse hecho conspiranoico. Pero vamos, por lo general, la causa principal creo que es que los seres humanos tenemos problemas para gestionar la incertidumbre. Es decir, el no saber qué va a pasar. Así que si viene uno y dice ser conocedor de todos esos misterios, pues automáticamente se rodea de una parroquia de creyentes. Mucha gente es incapaz de convivir con algo tan elemental como el no sé o no sabemos o no se sabe. Que el no se sabe es la no sé es la condición natural de nuestra especie. Es decir, hay cosas que se pueden llegar a saber mediante estudio, investigación y demás, pero otras no, porque carecemos de pruebas, medios, etcétera, nos hacemos derechos que corroboren tal o cual o tal o cual versión de un acontecimiento, por ejemplo. Es decir, nos preguntan ¿por qué? ¿de dónde salió el coronavirus? Pues no lo tenemos muy claro. Hay hipótesis, pero no podemos decir que ninguna es completamente cierta. Un caso paradigmático es el asesinato de Kennedy. No sé ni cuántas teorías de la conspiración hay. Unas son más descabelladas y otras menos, pero todas parten de la suposición. Y claro, suponer no está mal, es necesario suponer, pero hay que tener claro que eso es una hipótesis, no un hecho. El conspiranoico confunde la simple hipótesis con el hecho cierto y comprobado. Sobre el asesinato de Kennedy, pues a ver, hay muchas teorías, lo sé, decenas de ellas, pero lo único cierto que sabemos, o que sabemos a ciencia cierta, es que mataron a Kennedy, está grabado en la película Zabruder, y no sabemos quién estuvo detrás. Si es que hubo alguien detrás, más allá de él y Harvey Oswald, que dejó tantas pistas tras de sí que fue algo relativamente sencillo concluir que él había apretado el gatillo. Hubo, no sé si fueron cuatro o cinco investigaciones que concluyeron que había sido él. A partir de ahí, pues ya se entra en el terreno de lo hipotético. Y hay que ser consciente que es hipotético. Pero el conspiranoico no quiere hipótesis, no quiere incertidumbre, sí que sigue al que le dice que fue de esta manera. Luego ya, pues por puro sesgo de confirmación, se mantienen sus trece, se mete en una cámara de eco y solo escucha a quienes le dan la razón. Bien, vamos ahora con Julio, que nos habla del confinamiento. He escuchado a dos o trece de tus oyentes objetar tu vehemente defensa de la política de confinamiento del gobierno. Estoy de acuerdo con sus objeciones, pues creo que tu defensa del confinamiento es equivocada. Para defender tu punto de vista, has citado erróneamente el ejemplo de la lepra. La lepra no se ha eliminado con el confinamiento de los reprosos en leprosorios o las aletos, sino porque la ciencia médica descubrió que el tratamiento combinado con dos o tres antibióticos específicos eliminaba por completo el Mycobacterium leprae, la bacteria causante de la enfermedad. Creo que estás comprando el material defectuoso que nos quiere vender este, que nos quieren vender este y otros gobiernos. la verdad es que el confinamiento no resuelve el problema de la pandemia, como mucho permite aplanar la curva de contagio y aliviar un poco el colapso de la subvisa. Mientras no exista una vacuna efectiva o un tratamiento antiviral sólido, el virus subsiste entre nosotros y rebrota cuando menos lo esperamos. Los gobiernos son totalmente incapaces de resolver el problema sanitario. Por eso decretan confinamiento. No saben hacer otra cosa. Solo la investigación científica lo podrá resolver. La prueba incontrovertible de ello es que el gobierno español ha decretado el confinamiento más tráfico del mundo y no ha conseguido nada. España es uno de los países con más contagiados y muertos por SARS-CoV-2 por millón de habitantes del mundo. en cambio otros países que han aplicado un confinamiento mucho más moderado y suave presentan tasas de contagio y muertos mucho más bajas que nuestro país. Por ejemplo España presenta 10.448 contagiados y 625 fallecidos por millón de habitantes aproximadamente mientras Corea del Sur casi sin confinamiento tiene 406 contagiados y 6 fallecidos 100 veces menos que España Hong Kong 646 contagios y 13 muertos Japón 551 contagios y 10 muertos la cifra no requieren comentario hablan por sí solas creo que tus errores de juicio se deben a que al ser de letras tienes escaso amor por la ciencia tú mismo lo has afirmado repetidas veces podrías haberte asesorado con algunos de los numerosos académicos e investigadores españoles de primer nivel que hay en el mundo sin embargo parece que confías en la opinión de una chica que carece casi totalmente de cualificación científica me refiero a Andreas Martos una simple estudiante de primer año de doctorado en el en el laboratorio de farmacología tropical de la universidad de Cambridge en esa universidad para obtener el doctorado se requieren aproximadamente o de media cuatro años o sea que hasta el hasta el 2023 no será doctora con ese asesoramiento no me extraña tus repetidas pifias en materias cuyo origen es de de naturaleza eminentemente científico estoy casi seguro que no vas a emitir estos comentarios lo cual dicho sea de paso no me armará mi admiración por el trabajo periodístico independiente que desarrollas pues te equivocas Julio acabo de emitir el comentario enterito de principio a fin no he recortado ni un milisegundo a ver Julio yo no defiendo vehementemente nada los contagios se frenan mediante distanciamiento social por lo menos los contagios de esta enfermedad los contagios del SIDA puedes perfectamente estar en la misma sala que una sala cerradísima en el mismo taxi que una persona que padezca el VIH pero no te va a contagiar ya sabemos cómo se contagia el SIDA este virus en concreto el SARS-CoV-2 sabemos también cómo se contagia a través de gotículas de saliva que viajan por el aire y en espacios cerrados a corta distancia las posibilidades que tenemos de contagiarnos son muy altas así que esto solo se puede combatir mediante distanciamiento social y esto lo sabemos hoy lo sabían los venecianos de hace cinco siglos cuando se declaraba una peste confinaban a los que llegaban a la ciudad durante 40 días desde la palabra cuarentena les confinaban en una islita que hay en la laguna Veneta para que no entrasen en contacto con el resto de la población esto de las cuarentenas era algo normal antebrotes de peste de cólera de fiebre amarilla en fin de cualquier enfermedad contagiosa se confinaba la población para evitar los contagios porque carecían de medios para curar las enfermedades infecciosas si hubiesen podido los antiguos venecianos curar la peste bubónica no hubiera hecho falta confinamiento hubiesen vacunado hubiesen puesto el antibiótico a los que llegasen en barco y asunto resuelto no hubiera hecho falta cuarentenas nada por el estilo ahora se ha hecho exactamente lo mismo porque es lo único que tenemos para evitar que la pandemia se propague sin control como sucedió en marzo y las urgencias hospitalarias colapsen luego respecto a Andrea a ver efectivamente está haciendo el doctorado en Cambridge y esto alguna vez que ha estado aquí ya lo ha comentado pero vamos antes de eso se licenció en bioquímica hace ya unos cuantos años en la Universidad Autónoma de Madrid e hizo un máster de dos años en ingeniería y diseño farmacéutico en la Universidad Técnica de Dinamarca que es la mejor universidad técnica de Europa de acuerdo al ranking Shanghai de este mismo año se licenció además se sacó este máster con matrícula de honor lo recuerdo perfectamente porque fue hace unos años respecto a su trabajo en Cambridge pues no está en el departamento de medicina tropical sino en el de bioquímica tiene además varios años de experiencia laboral en la industria farmacéutica hace solo unos meses el año pasado estuve yo ahí en persona en Cambridge y cuando la visité pues estaba trabajando ahí en ese momento estaba en una empresa una empresa muy puntera dedicada a la ingeniería a anticuerpos a ver en fin tiene por supuesto publicaciones científicas que se pueden consultar y tiene hasta un premio que le dieron en la autónoma hace ya pues cuatro años el premio nacional de ensayo científico lo sé porque estuve en la entrega fui allí a hacerle unas fotografías que salió bien guapa así que no sé Julio no sé tú pero yo creo que Andrea es una asesora excelente en este tema es una mujer que sabe de lo que habla y sobre todo y esto es importante en la radio lo sabe transmitir bien pues con esto vamos a ir terminando vamos con Pizarro que nos habla de CaixaBankia esta fusión bancaria es la expresión del miedo ante el panorama económico que se avecina es la privatización de un banco que se hizo público a pérdidas es la sumisión gubernamental a los acreedores europeos y es una bofetada a las promesas irrenunciables del partido cogobernante también significa despidos y reacción en el sector bancario español con otros posibles movimientos de fusión y sus siguientes despidos para quien sepa mirar esta fusión es un síntoma de la crisis que informa de la gravedad de la misma pero como sencillamente no se quiere mirar todo quedará en comentarios políticos sobre el dedo y no sobre lo que señala porque de espaldas al monstruo no se evita el peligro pero si el pavor un corazón de Pizarro y con esto queridos amigos damos por concluida ya la contracrónica de hoy martes y os invito a que regreséis por aquí mañana para todos nos vemos Gracias.